oiga y si usted es como yo y como miles de puertorriqueños que tienen problemas con la internet lenta lenta usted pagando un montón de chavos le ofrecen qué sé yo cuántas gigas 250 gigas o megas 250 megas de internet y cuando usted está en la casa lo que tiene es un chorrito sepa que van a investigar se está creando legislación para investigar a las compañías que ofrecen servicio de internet para que se acabe el abuso la poca vergüenza la representante yachira lebrón rodríguez del pnp anunció hoy que estará presentando un proyecto de la cámara que lleva el número 327 este proyecto lo que busca es facultar al negociado de telecomunicaciones un negociado que no sé para qué existe no sé para qué existe el negociado de telecomunicaciones usted tal vez llama va a hacer una querella y no pasa nada pero están facultando al negociado de telecomunicaciones para que investigue las reclamaciones hechas por consumidores oiga bien contra compañías proveedoras de internet particularmente en relación a la velocidad de el servicio muchos consumidores y usted también tal vez se está identificando con esto alegan que con frecuencia sufren de interrupciones en el servicio o problemas con la velocidad intermitencia intermitencia en la velocidad usted está lo más bien haciendo un trabajo subiendo algo a la red o bajando algo y de momento se queda loading 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 pero mire se está buscando para legislar y investigar por qué está ocurriendo esto con tanta facilidad y con tanta frecuencia muchos consumidores alegan que con frecuencia les está pasando esto también reclamaban que la publicidad y el mercadeo sobre la velocidad del internet es una de las principales herramientas que las compañías están utilizando estas compañías proveedoras de servicios están utilizando como les dije a dos pagas 250 megas de velocidad pagas equis cantidad de dinero carísimo carísimo de verdad pero el mercadeo y la publicidad por boca y nariz radio y televisión internet le meten por boca y nariz 250 mega y cuando usted está sabe cuánto tiene tiene una velocidad para bajar música bajar vídeo pero para subir tienen 15 16 megabytes usted puede creer cosa igual 15 16 a veces baja 9 a 5 a veces cuando tengo problemas aquí yo tengo libros y que no sirve tengo problema voy a subir un contenido y se tarda y cuando verificó la internet es que está 5 o 6 megas de o de upload como le llaman eso ellos de su vida de de su vida o no sé cómo es el nombre que ellos le tienen pero tienen 56 cuando tiene menos de 5 para subir un vídeo de cinco minutos hay que estar una hora señoras y señores literalmente eso es liberty no me venga con claro y con otras compañías que por ahí ofrecen internet y que satelital y que se dio un montón de cosas pero ninguna sirve sabe ellos utilizan estas herramientas de la velocidad que si 250 megas que si 100 megas que si que si la internet suya es exclusiva suya no la comparte con el vecino esto señoras y señores se está legislando y van a prohibir que las compañías sigan abusando de el consumidor y me parece muy muy bien agregó la legisladora que en particular alegan que aunque pagan mensualmente por una velocidad específica de internet muy cierto la velocidad que reciben en sus respectivos dispositivos electrónicos no concordaba con la ofrecida en el anuncio particular vuelvo y le digo le ofrecen 250 megas un mundo de velocidad pero cuando usted viene a ver tiene 5 o 6 megas de upload que no sirven de 15 para abajo es poca velocidad como estamos ahora de 15 para abajo poca velocidad y te siempre en liberty este va para liberty siempre están por debajo de 15 es raro que yo verifique y tengan 18 19 de upload pueden tener 150 o 200 de de download pero de upload no tienen velocidad nunca el proyecto está veabilizando que cualquier ciudadano pueda erradicar una querella sobre la baja velocidad ante el negociado que vuelvo y digo el negociado de telecomunicaciones no sirve para nada eso es un ente que no sirve para nada es como el daco para su correspondiente investigación trascendió públicamente que los estados de nueva york west virginia y georgia iniciaron pesquisas para montar a proveedores de internet que falseen el servicio que brindan de velocidad de internet y ancho de banda incluso en el estado de west virginia regula este servicio mediante una legislación conocida como el consumer credit and protection act el acta de crédito al consumidor sin embargo las quejas de los consumidores sobre los servicios de las compañías proveedoras de internet se extiende a otros estados de la nación en puerto rico existen discrepancias sobre qué agencia tiene jurisdicción para atender las reclamaciones de los consumidores relacionadas a las compañías de telecomunicaciones proveedoras de acceso a internet entre ellas el departamento de asuntos del consumidor el mismo negociado de telecomunicaciones a usted baila y le hace una querella y yo dice yo no tengo jurisdicción ahí da cuando tiene jurisdicción de nada la negociado este no tiene jurisdicción de nada a quien le reclamamos entonces no sé si esta legislación de estas representantes tenga algo de futuro pero veremos a ver la esperanza es lo último que se pierde lo dijo junior muñiz la nueva reina bakery 25 de julio 4 3 7 0 2 4 4 el desvío número 1 en yaúco 856 22 15 café bakery en yaúco 856 82 69 el desvío 12 en lajas 8 27 84 22 mm auto service en yaúco 26 7 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00